Bienvenidos amigos y amigas, a un nuevo video de Clubes del Mundo. Hace dos semanas, empezaron las rondas preliminares y de clasificación, para la nueva temporada de la UEFA Europa League 2019-20. En la primera ronda, participó el Europa Fútbol Club de Gibraltar. En esta ronda el equipo gibralteño, consiguió clasificarse para la siguiente ronda, al eliminar al representante de Andorra, el Sant Juliá. El Europa saltó a las noticias especializadas del fútbol europeo, cuando en 2017, se proclamó campeón de la Liga de Gibraltar, después de 65 años desde que ganara su último campeonato de Liga. Además, lograron terminar con la increíble racha, de 14 ligas gibraltareñas consecutivas conquistadas, por parte del Lincoln Redimps Fútbol Club. El Europa Fútbol Club, ha sido campeón de Liga de Gibraltar, en siete ocasiones. Mencionar, que el Europa disputa sus partidos, en el Victoria Stadium de Gibraltar. Es un estadio de usos múltiples, y cuenta con una capacidad para acoger a 5.000 espectadores. El Europa fue fundado en el año 1925, con el nombre de College Cosmos, que continuó activo hasta 1970. El club tuvo un éxito considerable a finales de la década de 1920 y principios de la de 1930, donde ganó cuatro de sus siete títulos de Liga. Su sexta Liga llegó en 1952. Después de una mayor disminución de la fortuna, el club se fusionó con el College Football Club en 1970, aunque no pudo ver un resurgimiento de la fortuna, ya que continuaría moviéndose entre las dos principales divisiones del fútbol de Gibraltar durante los próximos 40 años, quedando por última vez fuera de la máxima categoría en 2013. A pesar de un cuarto puesto en primera división de Gibraltar en 2014, fueron el primer equipo de Gibraltar en jugar la UEFA Europa League, después de terminar como subcampeones en la Rock Cup, la Copa Gibraltareña. Perdieron su primera eliminatoria en competiciones europeas, por 0 a 4 en el resultado global, contra el fútbol club Baduf de Liechtenstein. En 2015, el club tuvo al primer jugador de Gibraltar, en presentarse en un torneo internacional importante, con Charly, representando a Guinea ecuatorial en la Copa de África de 2015. Adoptó su nombre actual de Europa Football Club en 2014, después de su disgregación con el Coyeje Fútbol Club, con quien se habían fusionado en la década de los 80, reconociendo los logros de ambos clubes por la UEFA. En julio de 2016, el Europa de Gibraltar, logra ganar su primer partido de competición continental por 3 a 2, contra el Junique Aremeño, en la UEFA Europa League. Llegó una mayor inversión, en el equipo bajo Juan José Gallardo. Se vio una afluencia de jóvenes gibraltareños, que se unieron a los verdes. En 2017, los verdes ganaron por primera vez, el triplete nacional, ganando la Liga Gibraltareña, la Copa de Gibraltar, y la Copa Pepe Reyes. El Europa lleva tres años consecutivos, desde 2017 a 2019, proclamándose campeón de la Copa Gibraltareña. Dicho trofeo, también conocido como Rock Cup, lo han conseguido hasta en ocho ocasiones. El ganador de ese torneo, se clasifica automáticamente, para disputar las rondas de clasificaciones a la UEFA Europa League. En la temporada 2017 a 18, pudo debutar en la Europa Champions League. Tras ganar por 2 a 1, en el estadio del The New Saints, de Gales, quedó eliminado en el partido de vuelta en Gibraltar, por 1 a 3 en la prórroga ante los galeses. Sin embargo, después de su derrota en el tiempo extra ante The New Saints en la UEFA Champions League 2017-18, Gallardo dejó su cargo directivo, para centrarse en su papel como director deportivo. Jonathan Parrado fue llevado para hacerse cargo de la gestión del equipo. Cabe mencionar, que la mayoría de jugadores de la Europa, son de origen español, debido a cercanía geográfica. Y esto es todo por hoy amigos. Ya sabéis, que en este canal nos movemos por todo el mundo, y desde este canal le deseamos todo lo mejor al equipo gibraltareño de la Europa. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.